Hubo un muchacho dormido en el auto y llamó por las dudas, se le pasaba algo. Estaba lastimado, aparte, los nudillos, llamamos, por las dudas. ¿Ah, tenía una lastimadura en los nudillos? Claro, como que estaba cortado o algo, por ahí le habían pegado o algo. Cuando ustedes abrieron el taller, ¿el chico estaba durmiendo adentro de la camioneta? No, no, nosotros, vino uno de los chicos, vio que estaba un chico, dice, mira cómo está. Lo fuimos a despertar, no se despertó y bueno, llamaron a la patrulla. Ustedes lo vieron, se veía que parecía que estaba alcoholizado, ¿no? No, nosotros pensamos otra cosa directamente, parecía, estaba con los ojos, estaba conmoído y no lo tocábamos nada, por eso llamamos enseguida. ¿Era un vehículo de ABSA en el que estaba? Sí, sí, después sacaron un calco que tiene arriba y tenía el coso de ABSA. ¿Dijo algo el muchacho cuando logró despertarse? No, 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 porque despertó la policía, nosotros no estábamos, estábamos mirando de acá, no. ¿Estaba solo? Estaba solo, muchachos, sí. ¿Qué pasó cuando vino la policía? No, lo despertaron y bueno, no tenían los documentos y eso, pero después, bueno, se bajó el muchacho y dicen que estaba alcoholizado.